Karen y Olímpico fueron los enchalecados del día de hoy por el equipo del pibe para ir a competir contra todo el tino. Contaron con la suerte de que los dos desafiantes que mandaron ganaron la prueba y no les tocó hacer el castigo, aunque hubo polémica con la entrega del chaleco. Pues les cuento que para mañana no habrá capítulo, mañana habrá un partido de fútbol, entonces no van a transmitir el desafío, así que correremos la eliminación para el día miércoles. No podremos ver, tendremos que esperar más tiempo a ver cuál de estas parejas será la próxima eliminada. Aunque muchos en redes sociales están diciendo que Karen y Olímpico son los eliminados, porque Karen pues últimamente ha tenido mucha dificultad en las definiciones y esto le podía costar frente a las chicas del tino que de pronto son un poco más tranquilas al definir. Muchos dicen que los finalistas van a ser Kevin Guajira, Olímpico y Karen, entonces que ellos no van a salir, posiblemente salgan Luisa y Alejo.